...cronómetros en cero para arrancar ya este partido. El silbato ya jugar, señoras y señores abonados del CDF. Ya se juega, ya está en marcha. El Estadio Municipal de Concepción juegan. La selección de Chile y Haití a través del CDF hoy en vivo. En compañía de Mario Mauricio en los comentarios. A través del CDF ya se juega en Concepción. Primera pelota para César Cortés que quiere meterse dentro del área. Envía al centro en búsqueda de Carlos Muñoz. Quería aparecer también Fernando Menezes afuera de ella. Balón para el Gato Silva abierto en la derecha. Sube el Chapa, fue en salida, mete el centro para Muñoz. Hay respuesta en el fondo de Haití. Balón desde media distancia del Gato Silva. Al igual que el martes pasado arrancó de buena forma Chile. Veremos si lo mantiene a lo largo del partido. Llegaremos ya al primer minuto de partido. La banda larga ya Montreville a terreno de Chile. Arriba va a ir Paulo Magaláes. La marca es de Acevedo. Quiere meter arriba Millian. Va tocando con San Luis. Atrás el balón para Anderson. Toca en terreno propio el equipo azul de Haití. Se juega en Concepción. En vivo a través del CDF. La emoción de Chile. La roja de todos. Las pantallas del CDF. Largo envío buscando arriba. Para que venga por ese sector. Sirín Baniel mete la diagonal. Busca por dentro. El remate. La ve pasar Herrera. Primera llegada del elenco de Haití. Aparecía Pascal Millian. Aclaremos la duda de la ofensiva. Cuando hemos reiterado en imágenes la llegada de Haití. Primera del partido. Uvilla definitivamente deja la función de extremo derecho. Para irse a cumplir la misma función. Pero al otro sector. Al sector izquierdo. Deja como puntero derecho al Chapafo en salida. Y se mantiene como centro atacante. Carlos Muñoz. En el lase. El que sale de los dos de contención. Que en el papel son Silva y Meneses. Es César Cortés. Que será el enganche de Chile. En estos primeros minutos de partido. Dos minutos de encuentro ya en Concepción. 0 a 0 el marcador. Igualan Chile y Haití. En vivo a través del CDF. Minuto de silencio por el fallecimiento del kinesiólogo. De la delegación de Haití. No de arranque de partido. Quería meter Meneses en el sector de la derecha. Hay salida en el fondo. De Sourel. Tocando con Anderson. Avanza arriba ya. El elenco de Haití. Falta de César Cortés. Pasa y fútbol. El equipo azul. Oral visitante en Concepción. Pocos minutos para hacer una proyección de lo que puede pasar en el partido. Pero noto a un Chile muy incisivo. Muy preocupado de presionar la salida de Haití. Que va a explotar lo mismo que hicieron los africanos el día martes en La Serena. La contra. Cuando se encuentre con un Chile regalado en ofensiva. Seguramente vamos a ver la velocidad de Haití para llegar sobre el arco de Herrera. Ahora hay una falta del Pepe Rojas sobre Sirim Baniel. Ahí tiro libre. Ataque aéreo que ya prepara Haití en este arranque de partido. Levantará y buscará arriba. Sourel mete el centro. Quería sorprender a Herrera. Las dudas de Herrera. Hay salida en el fondo de la defensa de Chile. Iba y venía Herrera en esa jugada. Esperaba el balón. Lo cierto es que ya sale la roja de todos. Sí, el centro complicó a Chile porque Herrera titubea. Primero se mete hacia el arco. Luego intenta salir. Y como que queda ahí. Entre que va y no va. Y es por eso que se vio afligido el fondo chileno con ese tiro libre. Con ese balón detenido que no llevaba riesgo en su génesis. Se juega el fútbol en Concepción. Busca arriba rápidamente Fritznell. El giro para la subida de Sirim. Lugar 38 en el ranking FIFA para Haití. Es el tercer mejor equipo de la CONCACAF tras México que está 15. Y Estados Unidos 28. 30 para Chile. Estamos ahí nomás. Cerquita, ¿cierto? Los haitianos han ido a una sola Copa del Mundo. Coincidimos en Alemania el año 1974. Lo que marca el ranking FIFA las últimas actuaciones de esta selección que en el caso de Chile anduvimos para nada bien mal. Pero bueno. Estamos para mejorar. Vamos a ver si se recupera la selección con la llegada de San Paoli. Y con este año por delante donde muchos de los partidos se van a desarrollar en nuestro país. Donde Chile debe hacerse fuerte si quiere llegar a Brasil. Ahí saque el lateral que favorece ahora Haití. Y tenemos ya cinco minutos de partido. Igualan cero a cero en Concepción, Chile y Haití. Hay otra carga en el sector de la izquierda para Eugenio Mena. La falta. Ahora sí juega la roja que hoy viste de rojo, blanco y blanco. El azul completo para Haití. Ahora hay una falta. De Frisnel. Ya sale Fernando Meneses para Chile. Boca arriba José Pedro fue en salida. Quería colaborar en ataque también Meneses. O otra para Fuenza Lida. La marca de Rubín. El fútbol para el combinado nacional. La imagen para Paulo Magalá es en vivo y en directo desde Concepción. La viene a buscar César Cortés. Es lo propio Fernando Meneses. Elige jugar por la derecha con José Pedro. Fuenza Lida. A la carga Carlos Muñoz. No puede meter Cortés. La marca y la salida del elenco haitiano. Arriba la carga que viene buscando a Frisnel. Y el mano a mano con Albert Acevedo. Viene Acevedo cubriendo la posición. La pica larga por fuera ahí Frisnel. La marca de Acevedo. Será fútbol en el fondo para Chile. Cero a cero el marcador. Han debido constantemente salir los centrales cuando viene la carga por el sector izquierdo. Vimos en un par de oportunidades a Pepe Rojas. A auxiliar la posición de Mena. Cosa similar ocurrió en esta última llegada de Iti con Acevedo. A auxiliando la posición de Magaláez. Toca Chile en el fondo. Otra vez con Mena. Rojas. La viene a buscar el gasto Silva. Cambiará de sector para Albert Acevedo. Otra con Silva. Balón para Magaláez. Ahí está partido Chile. Mucha distancia entre líneas. Entre los del fondo. Los volantes que no unen. Y los hombres punta. Ya sube Mena. Balón para César Cortés. Querían jugar con Uvilla. Recuperación en la marca de Rojas. Meneses. Ya toca Uvilla. Se muestra el que no Mena. Avanza el chueco. Viene por el sector de la izquierda. El toque con Cortés. Otra para Mena. Arriba el de la carga. La respuesta de Rubín en el fondo de Haití. La salida a medias. Marca de Uvilla. Meneses que dejó la banda para centralizar en esta. Avisa Chile. Siempre por el sector izquierdo. Mena es factor. Mena siempre se transforma en un agente importante. Cuando logra romper el cerco. Que le imponen los haitianos. Para evitar que pase el lateral izquierdo. Con proyección del equipo chileno. Y busca arriba otra vez Chile. Viene Uvilla. La pide Muñoz. La marca y la salida. De Saurel. En Haití. No hay falta. Dice Maldonado. Ahora sí hace Vedo. En definitiva juega Chile. En tiro libre. Buscará desde ahí. Iniciar otra carga. La escuadra que dirige Jorge Luis Sampaoli. Ahí debe estar más activo. Más participativo. César Cortés. Que se supone es el hombre que une líneas entre la zona defensiva del mediocampo. Y los hombres punta. Precisamente busca Cortés dentro del área. La saca de ella para jugar con Mena. Y otra para Uvilla. Uvilla y Cortés. Dentro del área busca Chile. La saca por fuera para Silva. Balón filtrado para la subida de Meneses. Arriba el envío. Hay un cabezazo de Rubín. Luego Saurel no se complica. La manda afuera. Tenemos tiro de esquina que favorece a la roja de todos. Otra de las cosas a analizar. Cómo se trabajarán los balones detenidos frente a Senegal. No hubo éxito porque se imponían por aire siempre los africanos. Veremos si ocurre lo mismo con la selección de Haití. Levantará el Chester. Ahí está César Cortés. Y el centro buscando arriba. Alcevedo. El cabezazo del defensor nacional. Yace en el piso un hombre de Haití. Viene buscando por la derecha Meneses. Claro. Fútbol detenido. El hombre de Haití en el piso. 0 a 0 el marcador. Tiro de esquina servido desde una zona ilegítima. Ya que ubica el balón fuera del cuarto de circunferencia. Que es donde se debe estacionar la pelota para lanzar el tiro de esquina. Debe tocar la línea. Quiso ganar un par de centímetros en esa. A veces para el perfil de los jugadores. 10, 20 centímetros marcan diferencias. Por eso que el árbitro. En este caso el señor Maldonado. Debe estar atento en la ubicación que se le da al balón para los tiros de esquina. Y se pone de pie el jugador de Haití. Y se pone de pie el jugador de Haití. Era Sirin. La va a devolver el elenco centroamericano. Me quedé pegado con Senegal. En tan pocos días. Juego brusco de Senegal. Andado bien con los nombres de Haití. Ahí le vamos. Lo felicito. Después de Pappesani. Yo no sabía que usted se manejaba también con el francés. Salida del gato Silva. La viene a buscar por la derecha Magalhães. Tiene también origen brasileño Magalhães. El largo envío para la subida Frisnall. Llegará en la marca Acevedo. La cubre en el fondo. Balón que ya prepara Johnny Herrera en 10 minutos del primer tiempo. En compañía de Mario Mauricio. En vivo a través del CDF. Amistoso Internacional Chile. Y la selección de Haití. La viene a buscar Carlos Muñoz. Balón para Acevedo. Espera a la derecha Meneses. Otra con el capitán Pepe Rojas. Derecho Comena. Balón para Rojas. En la derecha está destapado Meneses. Lo verán. Ahí está el gato Silva cambiando de sector. Prepara el ataque Chile. La anticipación de la marca de Raymond Anderson. Al piso. Muy bien. Ahora sí. Magalhães. Que quiere lo suyo también en esta selección. Veremos si le alcanza. Hay fútbol en saque lateral que favorece Haití. La marca de los haitianos en zona media. Le impide progresar con tranquilidad a la selección chilena. Que debe multiplicar los toques. Debe multiplicar la triangulación. El juntarse. Están muy distanciadas las líneas. Y eso se traduce en balones divididos. En ofensiva que han carecido de éxito. No me gusta la posición de Uvilla. Uvilla. El último tiempo ha jugado como extremo derecho. Ahora va a la punta izquierda. Juega con perfil cambiado. El Chapa fue en salida. Tampoco es un puntero derecho. De una delantera con tres hombres. Es un tipo que arranca mejor de dos metros más atrás. Pero bueno. La idea de San Paoli para este partido. Vamos a ver qué ocurre. Y ahí está precisamente Uvilla. Cargando en el sector de la izquierda para Chile. Buscará por dentro. Jugar con Carlos Muñoz. Antes con él. Jugador Cortés. Pasado envío para Meneses. Llegará Meneses para ganar ese balón. Cierto. Ahí está en el sector de la derecha. Jugando otra vez con Muñoz. Muñoz y Meneses. Prepara el ataque Chile. Fuera del área. Aistí. 0-0 el marcador. En vivo a través del CDF. La Roja de Todos en Concepción. Buscará Magaláez. Descolgar y levantar el centro para Muñoz. El centro que viene al área. Arriba va a ir Muñoz. La media tijera ahí de Muñoz dentro del área. Es la llegada de Chile. Tras el centro de Magaláez. Avisa Carlos Muñoz. Y arista de Colocón. Jugada Lucía. Siempre por bandas. Que es donde más fácilmente llega esta selección. Esta vez por el sector derecho. Lo había hecho por el izquierdo. Esta vez por el sector derecho. Con la proyección del lateral Magaláez. La agarra un tanto mordida con esa chilena Carlos Muñoz. No logra darle ni dirección ni potencia. Para incomodar el arco de Frandi. 12 minutos del primer tiempo. Igualan 0-0 en Concepción. Chile y Haitín. Vivo a través del CDF. Balón que lucha y porfía. Ahí Carlos Muñoz. Es de reversa para jugar. Constant. En el fondo Rubín. Salida de Saurel. La viene a buscar Sirín. Hay una falta antes de San Luis. Qué ojo tiene el pelo rojo. ¿Qué tal? Bien. Hemos visto cada look en estos partidos amistosos. Mario. Con ese pelito. Bueno. Estamos para algún programa juvenil con ese pelito. ¿Por qué no? Bien. Salida larga ya de Duberger. Arriba quería meter Millian. Respuesta de Acevedo en el fondo. Salida de Silva. La vendrá a buscar Meneses. Y el chapa fue en salida. Dudan ambos. Incluso fue en salida que cae en el gramado de Concepción. Magaláes. La marca del lateral derecho de Chile. Hay fútbol para ti. En terreno de la roja. 0-0 el marcador. Ya preparado Enderson. Vete reversa para jugar ahora con Rubín. La cambian de sector. Vendrá la subida del pintoresco Sirien. Otra para Saurel. La busca Haití cerca del área. Puede rematar sobre el pórtico de Herrera. San Luis casi nos sorprende. Con el pelo y con el disparo. Esta es una jugada que se gesta por derecha. Se limpia el camino por el centro. No llega al cruce Silva. Se aprecia claramente antes del disparo. Ahí con la media vuelta se lo saca. Y avanza para crear el vacío. Y sacar ese zurdazo recto. Que se da varios metros arriba del arco de Johnny Herrera. Un partido parejo hasta el momento. Chile intenta imponer sus cartas credenciales. Pero no ha podido. O por impericia. O porque definitivamente los haitianos se lo han impedido. Crece el apoyo de Chile en Concepción. Los aplausos que vienen y bajan para estos seleccionados. Que buscan el primer gol de este partido. Buscará Upicha. Y respuesta en el fondo de Sirien. Salida larga. Buscarán con San Luis. Abierto en la derecha está Sirien. Ya sube Frisnel. Vendrá Millien. Hay marca oportuna de Acevedo en el fondo. Salida de La Roja. Descargan para el Chapo. Fue en salida. Meterá reversa para colaborar y jugar también. Carlos Muñoz. Otra para Meneses. Meneses sí fue en salida. Largo envío de Cortés. Ven arriba Ubilla. Jugará el mano a mano con Duberger. Otra para Ubilla. Busca por dentro la selección nacional. Dentro del área está Cortés. Puede rematar. Piquely Cortés y el primero. Piquely Cortés y el primero. El centro de Cortés. Un rebote en un hombre de Haití. La subida de Mena mete el centro. Salida del portero Montreville. Algunas dudas de Cortés. Estuvo la llegada otra vez de Chile. Cuando dijiste, Pato, pégale Cortés y el primero. Era ahí cuando debía pegarle César Cortés. Hizo una de más. Una de más que permitió el reacomodo defensivo de los haitianos. Jamás pudo sacar el disparo. Y luego ya la jugada se entrampó. Tuvo que retroceder. Y se perdió una buena oportunidad. La selección chilena que ha tenido pocas. A lo largo de este primer tiempo. Llegaremos a los 16 minutos de la primera parte. Igualan 0 a 0 en Concepción. Chile y Haití en vivo a través del CDF. Y busca Camena. Balón para el Chester César Cortés. El ex hombre de Guachipato. Buscará por dentro con Ubilla. La marca de Sirín. Presiona Chile. Viene ahora Muñoz. El remate de Muñoz. Incluso ya ha jugado el arquero. Hay un rebote en un defensor. Será. Tiro de esquina que favorece a Chile. Debe multiplicar aquello Chile. El de presionar la salida de los haitianos. Que les cuesta mucho salir con balón dominado del fondo. Es donde más débiles han visto los jugadores de Haití. Levantará ahora César Cortés. Prepara y planea el ataque aéreo para la Roja otra vez. Ganando metros el cabezazo de Mena en el primer palo. La llegada de Chile. Que avisa otra vez con predominio en este partido. ¿Cuánto va? En 16 minutos. Ahí vemos reiterada la última llegada de Chile. En los pies de ese hombre. Carlos Muñoz que convirtió frente a Senegal. Que busca ganarse un puesto también en esta plantilla. Como alternativa a la gran cantidad de centro atacantes. De los que dispone San Paoli. Partiendo por el chupete Suazo. Sebastián Pinto que hoy volvió a convertir en Turquía. Pinilla puede ser otra alternativa. Paredes. Que la sigue rompiendo en el fútbol de México. Para esa posición. Hay varios con los que podrá contar el técnico San Paoli. Por eso te marcaba en el inicio de la transmisión también lo de Ángelo Enrique. Si será carta acá. O será carta definitivamente para la sub-20. Para la sub-20 sí o sí. Sí o sí fijo. Claro que la sub-20 primero. Que ha cumplido un campañón primero de clasificar al Mundial. Lo primero, ¿cierto? Se cumplió la primera tarea. Que era estar en el hexagonal. Y todo comienza mañana. Parten todos de cero frente a Paraguay. Y él es el que busca arriba. Es Menese. Balón para Cortés. Quiere meterse adentro. La de Chapa fue en salida. Eligen abrir en el sector de la izquierda. Parovilla. Luz de la marca de un defensor. Levanta al centro para Muñoz. Viene el cabezazo. Hay respuesta en el fondo. Salida de Haití. Ahogado. Trasa la carga de Chile. Otra para Mena. Vuelve a comenzar el ataque. Devolución de primera de Uvilla. Centro de Mena. Arriba va a ir Cortés. Y Carlos Muñoz. Que quedó listo para rematar. No pudo. Hay un toque de nombre de Haití. El remate de Meneses. Sobre el pórtico de Montreville. Fútbol en el fondo que favorece a Haití. Tenemos 18 minutos. Sigue el marcador. 0-0. Esta jugada que comenzó con un intento de centro Uvilla. Ratifica el motivo de por qué Uvilla. Es un jugador que me encanta. Juega muy bien. Claro que por el otro costado. Por el sector derecho. No debe hacerlo como punta izquierda. Juega con la cancha cambiada. No tiene pierna izquierda. Se le vio claramente. Siempre hace una de más porque debe enganchar. Debe mejorar su perfil para ya sea habilitar a un compañero o buscar el centro. En esa jugada rápida era para sacar el centro de zurda de primera. Como no tiene perfil zurdo Uvilla. Tuvo que hacer el enganche. Y se perdió otra buena oportunidad la selección chilena. Está comentando en vivo Mario Morisiano a través del CDF. Poco arriba Carlos Muñoz. Venía también el Chapafo en salida. Tenemos fútbol en saque lateral que favorece a Chile. Que crece en el partido. Y tiene el dominio del encuentro hasta ahora en Concepción. Solamente falta y resta. Lo más importante en los partidos. Que son los goles. Ya vendrán para Chile. La cara de San Paolo y metidito en el partido también. Salida en el fondo de Acevedo. Buscará Rojas ya en terreno de Haití. La viene a buscar Uvilla. El giro de Uvilla para tocar con Cortés. De revés con Muñoz. Viene la marca Sirín. Otra para Rojas. Sube el Chueco Mena. Levantará al centro para Carlos Muñoz. Mete al centro ahora Cortés. Arriba viene. La ve pasar Muñoz. La respuesta en el fondo de Sirín. Otra llegada de la Roja. Sin poder capturar ese balón dentro del área. Y esta última llegada. Otra cosa. El motivo de por qué Cortés en este once inicial. Es mejor que vaya por la punta izquierda. Que como enlace. Donde no se ha visto cómodo. No ha aparecido. No se ha dueñado esa zona. No ha pedido con acididad el balón. Y cuando se junta con Mena. Por perfil. Por el sector zurdo. Causa andando. Pensé en algún minuto. Que Meneses podría haber sido el conductor de este equipo. Quizás fue en salida por la derecha y corte este equipo. Quizás fue en salida por la derecha y corte ese la izquierda. Pero no fue así. No fue así. Porque a la carga viene Mena. Buscará otra vez con Uvilla. Mena. El Gato Silva. Planera el ataque ahora. Meneses en terreno. En el terreno de ICDF. Amistoso internacional. Jugado en Concepción. Y ahí viene Meneses. Que dejó la banda de la derecha para colaborar por la izquierda. Me trae al centro filtrado para la subida. Fue en salida. Hay salida de Montreville. Ya juega Enderson para Haití en terreno propio. Llegaremos a los 21 minutos del primer tiempo. Igualan 0 a 0 en Concepción. Busca Cortés. Balón para el Chapa. Fue en salida. Y otra para Cortés. Y esta me gusta. Buscará arriba Cortés. Hay una mano dentro del área. Nada dice Maldonado. A mí me quedan tremendas dudas en esta carga de Chile. Hay un cruce del defensor de Haití. Tras el remate de Cortés. Que me parece fue mano dentro del área. A mí también me quedan tremendas dudas. Si me apura antes de revisar la reiteración de la imagen. Me pareció penal. Una buena jugada que se gesta por el sector derecho. Tenía dos alternativas. Ahí está. Me parece penal. Me parece penal. Le da la pelota ahí en el brazo claramente al defensor de Haití. Mano dentro del área. Me parece penal no sancionado por el juez Maldonado. Yo decía que tenía dos alternativas. Cortés. La de disparar al arco. O la de asistir a su compañero Muñoz. Mejor ubicado este. Prefirió el disparo. Y no sancionó el penal. El árbitro del argentino Maldonado. Que esperaba por dentro en la ubicación del 9 de Carlos Muñoz. A mí en el vivo me quedó la duda de inmediato. Y me parecía penal del hombre de Haití. Nadizo Oscar Maldonado. El árbitro de este partido. Ahora en la salida favorece a Magaláez. Vendrá en la derecha subiendo Meneses. Hay marca y presión de Fusil. Después de ganarse la primera tarjeta de este partido. Falta sobre Fernando Meneses. Va a ir Cortés al parecer. Ahí está la falta clarísima. Se ha movido bastante. Mucha movilidad por parte del volante de la Universidad Católica. Cuando no ha podido hacer el 2-1 con el Chapo en salida por el sector derecho. Ha venido al sector zurdo. Aprovecha también su buena pegada. Desde cualquier sector de la cancha. Y esta vez generando una jugada de riesgo para la selección chilena. Levantará ahora y buscará. ¿Por qué no César Cortés? El ataque aéreo para Chile. En búsqueda del primer gol. La roja de todos. Dirigida ahora por San Paolo. En 23 minutos de la primera parte. Desde la emoción en Concepción. El centro es de Cortés. Arriba va a ir Ubi. Y ya sale el portero Montreville. Y ya juega para Haití. Gustavo Canales, ¿será carta para jugar de nuevo? No. No. Hay que ver lo que ocurre con su sanción también allá en Argentina. Pero creo que está por debajo de los cuatro delanteros que mencionamos anteriormente. La presión de Chile en la salida de Haití. Busca arriba a Millian. Quería meter. Crisnell. Hay una falta. Sobre Meneses. Tiro libre para la roja de todos. En vivo las pantallas del CDF. Salida de Silva. Balón para Magaláes. Buscar arriba con el Chapa fue en salida. El giro en la marca de Enderson. Jugando con el Gato Silva. Balón en la izquierda para Mena. Ya la tiene el Chueco. Aguanta en terreno de Haití. Va cediendo con Ubilla. De evolución de primera otra vez para Mena. El toque con Carlos Muñoz. Que dejó el área para venir a colaborar en el medio terreno. La dejó, pero por muchos metros. Es una muestra de lo que ocurre en la habilitación, en la asistencia, que no han recibido los delanteros. Principalmente Muñoz, que es el eje de ataque. Que ha debido abandonar constantemente el área para entrar en contacto con el balón. Y viene César Cortés y puede venir el primero de Chile. La apertura en la izquierda con Ubilla. Meterá al centro para Carlos Muñoz. El envío. Respuesta de Enderson en el fondo. Gana el Gato Silva de aire. Arriba quería meter Cortés y fue en salida. La carga otra vez de Chile. Y no está fino en ese tres cuartos de cancha final. En sucié tu relato, Pato, diciendo enganche. Porque era lo que se venía para Huilla. Una cosa es tener zurda. Avanzar, seguir avanzando. Darle más velocidad a esa jugada. Y es de línea de fondo sacar el centro atrás. Cortés y Mena viene el centro para Muñoz. La salida del portero Montreville. Cuando arremetía a Carlos Muñoz. Otra llegada de Chile. Está cerca. Está calentito el gol para la Roja. Y mira el riesgo que provoca una jugada a la rápida por el sector izquierdo. No se frenó Mena, sino que a la carrera sacó el centro rápido. Lo que impidió el reacomodo de la última línea de Iti. Y es por eso que tuvo que salir el arquero ahí a evitar el ingreso del Chapa Fuenzalí. Que ha sido factor cerrando en este tipo de envíos. Fuenzalí, dejando la derecha para culminar la jugada de ataque de Chile. Balón que ya tiene y prepara para Chile. Silva, Meneses, Rojas en 25 minutos de la primera parte. Igualan 0-0 en Concepción. El Pepe Rojas avanza con el gato Silva. Balón para el Chester. Ya la tiene Cortés. Elige jugar con Uvilla. Buscará el ex hombre de Santiago Wanderers. Hay una falta ahora sobre Saurel. Será tiro libre para Haití en este primer tiempo en Concepción. Varios jugadores nacionales tuvieron acción hoy día. Por ejemplo, Manoli Turra, titular en el empate 1-1 del Málaga. Y el Celta de Ví. Arturo Vidal y Mauricio Isla estuvieron presentes en el triunfo de la Juve. Frente Udinese, Garimedel, titular en el empate del Sevilla con el Getafe. Y lo que marcábamos, el triunfo de la Real Sociedad de Claudio Bravo. Sobre el Barcelona de Alexis Sánchez que no tuvo acción. Buscará arriba la roja. Hay una falta ahora clarísima sobre Uvilla. Hay tiro libre. Ocasión del primer gol de este partido. La falta de Duperger. Me favorece a Chile. Fea infracción sobre Uvilla. Que tenía controlado el balón para girar. Para ya sea sacar el disparo con su pierna derecha. Buscar a un compañero mejor ubicado. Así como las pelotas detenidas. Desde el sector izquierdo. Tienen como dueño a César Cortés. Lo mismo ocurre con Fernando Meneses. Para los balones desde el sector. Izquierdo en este caso de la ofensiva chilena. Derecho de la defensa ahí. Buscará en ataque aéreo. El primer gol de este partido. La roja de todos. Levantará Fernando Meneses. Llegando ya a los 28 minutos de la primera parte. Levantará Meneses. Espera Carlos Muñoz. Acevedo. Subre Rojas. Viene el centro de Meneses. El cabezazo de Paulo Magalá. Es entreverado en ataque. Otra llegada de Chile. Pero aún no conseguimos goles, Mario. Iban varios. Por ahí se está imponiendo Chile. No así ocurrió frente a Senegal el día martes en la Serena. No solo entraba Magalá. Sino también bien aspectado. Venía el central Acevedo. Para redireccionar. Eso es lo que había que hacer ante ese tiro libre servido por Fernando Meneses. Redireccionar el balón. Ubicárselo sobre uno de los dos postes al portero de Haití. Situación que no ocurrió. Otra buena llegada de Chile. Busca arriba Haití ahora a Frisnel. Balón que tiene San Luis. Vete reversa para jugar. En el fondo se va equivocando. Regalándole a Cortés. Esa salida. Ahí es donde más mal se ve a Haití. Cuando se le presiona la salida. Cuando aparecen los delanteros chilenos ahogando la salida de Haití. Es cuando se complican. Y el que sube ya es Mena. Buscará por dentro jugar con Ubilla. La presión de la Roja en área de Haití. La revienta Duberger. No puede San Luis. Otra que va ganando el Pepe Rojas en terreno. Del equipo de Azul que viste hoy. Hay una fuerte entrada ahora me parece sobre el Cato Silva. Claro. Vendrá la primera tarjeta amarilla del partido. Amonestado Fusiel. También el número 7 del equipo de Haití. Para amarilla con tintes rojos. Entra con todo Fusiel. Despreocupado al balón. Le da abajo al Gato Silva. Mínimo tarjeta amarilla bien mostrada por el juez Maldonado. De esperar que no siga así tal como el partido con Senegal finalmente en el segundo tiempo. Que pasó de todo ahí. Ahí tiro libre. Ya prepara Fernández Menezes. El ataque aéreo de la Roja. Buscaba arriba varios hombres. Y una posición de adelanto. Otra vez Magaláez. Un tanto fuera de forma el asistente. Un poquito. Sí, el fuera de juego era de Muñoz. Habrá pasado a comer algo por ahí en Concepción. Igual los lugares. Más que algo. Para quedar así. Y el que viene es Subilla. Balón para José Pedro. Fue en salida que está dentro del área. Y al zurdazo ancho del Chapa fue en salida. Que estaba dentro del área. Buscó el primero en el segundo palo del portero Montreville. Que la ve pasar. Donde estamos muchachos. Dice el arquero de Haití. No tenía más opción que el disparo. Lo otro era sacar un centro con compañeros bien marcados. Como el caso Udilla que ingresaba por el sector central de la defensa de Haití. El disparo le sale desviado en este caso al Chapa Fensalí. Ahora hay una falta de Frisnell sobre Albert Acevedo. Una mano en la Copa UC Sub-17. La selección de Chile Sub-17. Perdió en penales. Igualaron uno a uno con México en los 70 minutos. Y el lanzamiento de penales cayó. Jugará México. La final. Chile irá por el tercer y cuarto lugar. Cuando busca Sebastián Udilla arriba. La marca de Sirín. Juega Mena. Ahora una fuerte entrada sobre Mena. Nada dice Maldonado que estaba muy cerca. Le reclama Mena. Esa entrada. La vemos. De Banyel Sirín. No me pareció la falta que reclamaba Mena. No era para tanto, ¿cierto? No. El que aguanta arriba es Fusien. Que está amonestado en este partido. Busca Rojas. De pecho Carlos Muñoz. Para apoyarse en Menezes. La busca el Chester Cortés. Arma y construye el fútbol para el equipo de Chile. Cortés. Evolución de Mena. Mena y Cortés. Cargado en la izquierda. Otra para el Gato Silva. Busca Carlos Muñoz. Salida del equipo. Visitante. Busca Udilla. Cruza la mitad de la cancha. Y en la marca. Y en el mano a mano está el Pepe Rojas. Abierto en la derecha. Fusien. Puede venir el primero del visitante. ¡El centro! ¡Lo oportuno en la marca Cebedo! Cuando arremetía Haití. La ve pasar Herrera. Momentos de terror en el fondo para Chile. La llegada de Fisnel. Lanzamiento de esquina que favorece al visitante. Fotocopia. Pero al dedillo. De la apertura de la cuenta de Senegal. Frente a Chile. En la Serena. Una jugada que se inicia por el sector izquierdo. El cambio de banda. Leyendo la ausencia del lateral. Que cierra la línea de cuatro. En este caso Mena por el sector derecho. El lugar de probar al arco. Buscó el centro en esta oportunidad. La gente de Haití. Y se perdió una muy buena opción de gol. Debe tener cuidado. Chile debe estar concentrado en aquello. Una cosa es cuidado. Boca arriba. ¡Ovilla! ¡Y falta! Me parece. De Rubín. ¿Y qué dice Maldonado? Se juega de fondo. Si no cobra nada debe amonestar a Villa. Lo que significa que inventó. Lo que a mí a simple vista me parece que no inventó. A ver. A mí me parece penal. Penal. Ahí es penal. Le pasa a la apodadora. Rubín. Yo no sé qué está esperando. Miren. Ahí está. Penal clarísimo. Más grande que una casa. Se llevó puesto a Ovilla. Sí señor. Este árbitro es malo y ciego. Y por si acaso venía otro jugador de Haití para repasar a Ovilla si quedaba de pie. Dos penales hemos tenido Mario ya. Primero una mano y luego esta. Este mucho más que el otro. El primero la mano tras el disparo al arco de César Cortés. Más interpretativo por parte del árbitro. A mí me pareció penal aquel. Pero este es un penal de aquellos. Penalazo. Quiero reiterar un poco o cerrar lo que venía diciendo con respecto a la concentración que debe mantener Chile en defensa. Una cosa es jugársela arriba. Pero las contras pueden ser mortales. Estoy proyectando un poco lo que se viene. Perú. Lo que se viene. Uruguay. Acá en nuestro país. Eliminatorias mundialistas. Donde si te pillan mal parado. En una de esas te convierten y se cierran atrás. De una manera que es imposible romper el cerco. Busca Cortés el remate para Chile. Ancho sobre el pórtico de Montreville. Otra llegada de la roja. En búsqueda del primer gol del partido. Cuando tenemos 35 minutos del primer tiempo. Otra alternativa de llegada. Los disparos desde fuera del área. Que no aprovechaban gran cantidad a Chile. Como si lo hizo bien Cortés en esta oportunidad. Cuando vemos una vez más reiterado el penal. No cobrado. Por el árbitro mal donado. En falta sobre Sebastián Uvilla. Para mí claro. Penal sobre Uvilla. Regalará la mano por el sector de la izquierda. El combinado de Haití. Para las continuas subidas de Eugenio Mena. De hecho Rojas fue a buscar el mano a mano por la derecha. Dejando destapado ese sector. Fue una fotocopia. De lo que ocurrió frente a Senegal en la apertura de la cuenta. De Pape Sane en aquella oportunidad. Pape Sane. Acá busca ahora a Carlos Muñoz. Apertura a la derecha para que venga el Chapo. Fue en salida. Meterá al centro. Otra vez para Muñoz. El centro. Buscaba en el segundo palo. Uvilla. Atento la marca Saurel. Ahora sí lanzamiento de esquina que favorece a Chile. Veremos si Cortés. Gana un par de centímetros. Otra vez en este ataque aéreo. Estamos en vivo. Otra vez del CDF. Desde Concepción levantará otra vez. Cortés. Viene el centro. Pasado Magaláez. Respuesta de Sirina en el fondo. La viene a buscar el Chapo. Fue en salida. La cambia toda para que venga. Y meta reversa para jugar Cortés. En vivo y rebote en Mena. La salida y la mano. Es de Cortés. Quería colaborar Millian. Muchos centros en los últimos minutos para Chile. Cuando la jugada se genera por banda. Está bien sacar el centro. Quizás un centro más a ras de piso. Como lo hizo el Chapo. Fue en salida en la última oportunidad. Un centro hacia atrás. Para pillar a contramano. La última línea de Haití. Pero cargar la mano a través de ese recurso. Al parecer no está resultando. Hay que ver otras alternativas. Como los disparos de distancia. El último de Cortés. Es una posibilidad. El jugársela individual. El atrevimiento personal. Ante cerradas defensas como la de Haití. Es otro recurso para llegar sobre el arco rival. Son todas opciones a las que debe echar mano Chile. Si es que quiere ganar este partido. Porque lo iguala cero a cero. En Concepción. En vivo a través del CDF. Vamos roja de todos. Vamos chilenos. Arriba. En búsqueda del primer gol de este partido. Salida de Acevedo. Busca por dentro. Ahora el Chapa fue en salida. Las subidas de Meneses. Se muestra también Magaláez. Deja la defensa para sumarse en ataque. Vendrá otra con Meneses. Levantará el centro. El enganche primero. Ahora fue en salida. La pide Mina. Más centralizado que de común. Subirá Rojas. Buen balón filtrado para Uilla. Puede estar el primero aquí. Levantará el centro para Carlos Muñoz. Viene el envío. No hay llegada de Muñoz otra vez. El cruce en el fondo. Se toma la cabeza San Paoli. Lo propio de los hinchas chilenos. Otra llegada de la Roja. Está cerca el gol de Chile. Y no era solo para subirse a la micro. La zurda Uilla. Para los mal pensados. También tiene zurda el Ceba Uilla. Que esta vez sacó un centro. Pero en la que no es su mejor pierna. Para provocar este tiro de esquina en favor de Chile. Y del primero la hinchada en Concepción. Levanta al centro. Meneses. Vendrá de arriba. Se vedó. En respuesta de Constant. Salida de Haití. Falta de César Cortés. Estratégicamente para cortar el avance. Ahí se venía el equipo centro americano. Que está 38 en el ranking FIFA. Que no le guste a Mario. Me dicen que Uilla también usa la zurda para embragar. Para pasar cambio en el auto. Complicado ese sector. Obligado a meter el enganche para levantar el centro. Buscar su perfil con la derecha. Ahí subida ahora del elenco de Haití. Está dentro del área. Partidos ingratos para Herrera. Que poca acción tiene. Pero cuando le llegan... Y una de esas casi te sorprenden. Bueno, acá está reiterada la imagen en que se aclara y se ratifica la posición ilícita del atacante haitiano. Pero es cierto. Le llegan poco a Chile. Pero cuando le llegan son contras en que se ve desacomodada la defensa. Llegan los delanteros libres de marca. Casi siempre enfrentando en el mano a mano al portero Herrera. En noche de sábado se juega el fútbol amistoso internacional. Oigan, Chile y Haití. Cero a cero el marcador. Llegando ya a los 40 minutos de la primera parte. Herrera entre el 2002 y el 2005 tuvo dos participaciones en la selección. En este par de días ha duplicado también sus participaciones en el arco de La Roja. Tratando de ser candidato. Tratando de ser alternativa al pórtico. Donde hoy por hoy es titular el capitán Claudio Bravo. Donde lucha también Christopher Toceli. Uno de los más con futuro en el pórtico de Chile. Subida de Mena. Vendrá la marca ahí del defensor de Haití. De Millien. Que también tiene particular corte de pelo. Pensé que andaba con algo con Lange en la cabeza. No, pues es el corte rasta. ¿Qué tal? Que usted utilizó por un tiempo y que ahora ya dejó de lado para volver al pelo corto. Estuvo en mi tiempo una caballera de estilo Dante Poli. Sí. Bien cuidada. Bien cuidada. Largo en vivo buscando ahora a Haití. Ahí marca del gasto Silva. Se juega el fútbol en vivo a través del CDF. Cero a cero el marcador. Maldonado. Bien gracias. Con dos penales que no ha cobrado para Chile. Aterdecer en Concepción. La revienta Rojas. Balón para Cortés. Que arma y construye fútbol para la selección chilena. Le van dejando con Meneses. Obligado a dejar en la derecha para Magaláes. Colabora también José Pedro. Fue en salida. En marca de Crisnell. Arriba busca Meneses. De revés ya juega. Fue en salida. La espera el gato Silva. Avanza el Chueco Mena. Balón para Ubilla. Lleva otro recorrido. El día de Rubina en el fondo. Va complicando. Quería meter Ubilla. Apretar. Apretar. Dice Sampaoli. Sobre la salida del equipo centroamericano. Hoy viste de azul completo. Respuesta ya de José Rojas. El gato Silva se equivoca a Cortés. Se equivocó con la derecha. Ahora va recuperando y quitando para Chile. Pica por dentro. Fue en salida. Espera Carlos Muñoz. Balón para. Fue en salida. El cabezazo del Chapa. Fue en salida. Estuvo el primero de la roja. La gran habilitación de Carlos Muñoz. Bajan los aplausos en Concepción. Avisa otra vez. Fue en salida. Cuando sacó el centro Cortés. Yo iba a decir otra vez centro. Tenía bien ubicado a un compañero cerca. Para seguir generando la jugada por el sector izquierdo. Pero vino ese centro. Que muy bien leyó Carlos Muñoz. Para de primera asistir al Chapa. Fue en salida. Que con un sombrero. Acá se ve. Un sombrero mediante golpe de cabeza. Intentó llegar al gol. Es alto el portero. Flandry Montreville. Otra buena llegada de Chile. Que a pesar de todo lo que hemos visto Pato. Me ha gustado menos. Del Chile que vimos frente a Senegal. Y Senegal. Me pareció. A lo menos en el primer tiempo. Más equipo. Que este Haití. Que nos visita por primera vez. Que proponía poco Senegal. Pero en cada carga. Parece que tenía mayor potencia. Que el elenco de Haití. Que ha esperado un poco más. A la roja de todos. O será Chile quien metió. En propio terreno Haití. A la carga busca ahora. Carlos Muñoz. Por dentro. Picaba ya Cortés. Lidia de Constant. Recupera Rojas. El gran predominio de este partido. Con balón detenido. Lo marca. La selección de San Paoli. Pero no ha conseguido. Marcar. En este partido. Será opción. El Pato Rubio otra vez. Puede ser. Lo veremos. Avanza Cortés. Puede rematar. Desde ahí Cortés. Sobre el pórtico. Del portero Montreville. Ahora fue en salida. Llegó con lo que le quedaba. En esa jugada también para definir. A pesar de todo lo bueno que ha hecho Cortés. En los últimos minutos. Me parece que es más aporte. Recostado por el sector izquierdo. Apoyando las subidas de Mena. Construyendo. Hilando fútbol. Desde ese sector de la cancha. Que ubicado ahí. En la posición del Lasse. Central. Como que se pierde un tanto César Cortés. Y busca arriba. Balón filtrado para la subida de Uvilla. La vendrá a buscar Carlos Muñoz. Salida de. El jugador Saurel. Duperger. Que será seguramente en el sector que lo va a utilizar Franco. En la Universidad de Chile. En el tándem por la izquierda. Con Eugenio Mena. Extremo por la izquierda. Hablo de César Cortés. La U perdió en la noche azul. Colo Colo no va a pie con bola. Arrancan con pocas fichas a favor los grandes de nuestro país. Y el que busca arriba es Meneses. Y tuve la oportunidad de ver el otro día a la Católica frente a Barnechea. En un partido amistoso. ¿Y qué le pareció? Me pareció más Barnechea en ese partido. Que marcó el debut de Sosa. Que anotó un gol. Claro, ganaron los cruzados dos por uno con anotaciones de Ramos y de Sosa. Pero mejor más grata impresión lo que propuso Barnechea. Que la Universidad Católica. Largo en vivo de Magaláes. Respuesta en el fondo de Enderson. A mi forma y a mi parecer de ver el partido también. Y en este torneo que se viene, que arranca la próxima semana. Cuidado que no hay siesta de por medio porque no hay playoff. Los puntos que se pierden luego no se recuperan más. Como en el formato que se utilizó hasta el año pasado. Al menos en este torneo de transición en que serán 17 fechas. Y nada más. Y busca Carlos Muñoz el primero para Chile. Viene Muñoz. El remate de Muñoz. Hay un rebote en un hombre de Haití. Lanzamiento de esquina para la selección de Chile. Vamos chilenos en búsqueda del primer gol. Antes que termine el primer tiempo. Porque tenemos 45 minutos. Tenemos tiempo cumplido en Concepción. Levantará otra vez César Cortés. Le sube Rojas. Buscará Cebido. Espera en el segundo palo Magaláes. El centro que viene por parte de Cortés. Arriba va. Quería meter Magaláes. Meneses fuera del área. Ya la tiene José Pedro Fuenzalida. Y otra con Meneses. Buscará el centro en el segundo palo. Sube Muñoz. El cabezazo. Magaláes. Cerca del pórtico. Otra vez de Montreville. Se lo sacaba la primera parte Mario. 0 a 0 el marcador. No llevo la estadística. Pero así se ha dado. Lo ratifico. Porque lo he visto en demasiadas oportunidades. Cuando Chile pone el balón por aire a través de un balón detenido. No tiene éxito. Cuando el balón por aire viene como en esta última acción. A través de un balón de una pelota en movimiento. Sí tiene éxito Chile a través de los balones aéreos. Debe insistir más por ese camino. Que el centro que la verdad no ha revestido mayor peligro para el arco de Haití. Y en favor de Chile. Es mejor jugar corto cuando no se puede por arriba. Para tener el balón. Para generar una jugada. Que pueda provocar riesgo en el arco rival. Lo está comentando Mario Mauriciano en vivo a través del CDF. Igualan 0 a 0 Chile y Haití. Amistoso Internacional. Jugado en Concepción. En esta tarde noche ya de sábado. Subida de Magaláes. La vendrá a buscar el Gato Silva ante Meneses. Es el final del primer tiempo. Señoras y señores abonados del CDF. Se acaba la primera parte en el Estadio Municipal de Concepción. Lo están igualando en este amistoso Internacional. Chile y Haití. 0 a 0. El silbato. Ya jugar señoras y señores abonados del CDF. Ya se juega. Ya está en marcha. El segundo tiempo en el Estadio Municipal de Concepción. En la avenida Collao juegan. Chile y Haití. Y en este segundo tiempo cuando viene Cortés cargando de inmediato. Buscaba arriba a la roja. Quedó pasado. Fue en salida en esa jugada. Insiste Meneses. Vuelve a meter el centro para Muñoz. La salida del portero Montreville. Que reclama ahora un golpe. Y se queda a vivir ahí en el piso. En el césped de Concepción. Sí existe el golpe. Quizás la cámara lenta distorsiona un poco la realidad. En cuanto a si fue fuerte o no el golpe de Carlos Muñoz. Pero de que sí hubo contacto. Lo hubo tras el centro de Fernando Meneses. Ahí salida de Haití. Presiona Carlos Muñoz. La revienta Montreville a terreno de la roja. Arriba va Magaláez. Quiere jugar Meneses. Luché por Fidia. Fue en salida ahora. La falta. Y el tiro libre que favorece a Chile. Juega Meneses. Mete reversa para salir con Rojas. Se desparraba arriba Eugenio Mena. Largo envío para la subida de Uvilla. Que buscará por dentro el primero de Chile. Espera Carlos Muñoz. Y fue en salida. Otra para Cortés. Mete Uvilla. Espera el gato Silva. Otra para Mena. La carga de Chile. Viene otra vez. Silva. A la izquierda. Levanta al centro. Va a ir Muñoz. Que cerca estuvo. Ahí estaba Carlos Muñoz y el cabezazo. Aprovechando que se duerme la defensa de Haití. Llega en el primer palo. Anticipa la defensa del equipo centroamericano. Y estuvo cerca Carlos Muñoz. De anotar el primero de Chile en dos minutos de este segundo tiempo. Centros con pelota en movimiento. Han sido una de las alternativas utilizadas por la selección chilena para llegar sobre el arco de Haití. Y con bastante éxito. Al menos con desorden en la defensa haitiana. No así los balones detenidos. Como en esta oportunidad en que se atreva a sacar de primera al centro sin su perfil. El jugador Silva para el ingreso de Carlos Muñoz. Buen arranque de Chile en el segundo tiempo. Hay una falta ahora de Eugenio Mena. Bajaron a San Luis. Hay tiro libre que favorece al elenco que hoy viste de azul. Vendrá el ataque aéreo. Busca el primero también el equipo visitante. Yo pensé que entraba el cabezazo de Muñoz. Pero bien dentro. Estuvo cerca Carlos Muñoz de convertir el primero en este partido. Levantará Haití. Varios hombres que se mezclan. Con los defensores rojos de Chile. Viene el ataque otra vez Haití. Buscaban sorprender. Arras de piso. Sale bien Johnny Herrera que ha tenido poco trabajo en este partido. Ya prepara la salida en la roja de todos. Ovilla de reversa. Ahora para Mena. Envío largo. Vendrá Cortés. Espera por dentro Carlos Muñoz. Sigue Cortés. Balón para Muñoz. Llegará Muñoz. El primero. Gol. Gol. Gol de Chile. La llegada de César Cortés. Lo aprovecha todo la roja de San Paolo y Carlos Muñoz. Se hace presente otra vez en el marcador. Aparece el delantero Carlos Muñoz. Y en tres minutos del segundo tiempo. Estalla la emoción en el municipal de Concepción. Quiere su oportunidad en la roja Carlos Muñoz. Lo consigue y anota el primero en el partido. Muñoz. Y el 1 a 0 para Chile. Así como tempranamente en el segundo tiempo. Frente a Senegal. Marcó mediante golpe de cabeza. Esta vez tempranamente en el segundo tiempo. Aprovecha el centro. El desvío a medias del portero Frandi. Para poner con ese tiro cruzado. Suave. Carlos Muñoz. El 1 a 0 en esta oportunidad. Para la selección chilena. Que había tenido un buen arranque. Tras el cabezazo del propio Muñoz. Y el atacante de Colo Colo pone 1 a 0 arriba. Y va a Chile en el marcador. Llegaron los goles en este segundo tiempo. Notó Carlos Muñoz en tres minutos. Le quiere su oportunidad. También como centro delantero de la selección. Un poco desaparecido cuando transcurre el partido. Pero cuando se le requiere. Responde con goles Carlos Muñoz. Para eso es tras. ¿Cierto? Salida de San Luis. Para Haití. Lo gana Chile 1 por 0 en vivo. A través del CDF. En compañía de Mario Mauriciano. En vivo desde Concepción. Respuesta para el seleccionado de Haití. Y un error en la salida de Acevedo. En posición de adelanto. La subida de Frismel. Vamos a ver si tras el gol de Muñoz. Se da lo que por lógica debería darse. Pero que en este caso no me atrevo a asegurar. De que los haitianos van a abandonar un poco este libreto defensivo. Este libreto de pensar en llegar al arco rival a través de la contra. Y salen a buscar un poco más el partido. A jugar el juego. Se abren. Lo que le va a permitir a Chile trabajar con mayor propiedad en campo rival. Ahí salida del Gato Silva. Ya prepara el ataque otra vez Chile. No contento con el primero. Va en búsqueda del segundo. Pasados quedó fue en salida. Presiona y marca Magalá. Se espera dentro del área Carlos Muñoz. Entra al centro. Hay respuesta en el fondo de Haití. La revienta. La revienta ahora Rubín. Bueno, tuvo problemas en mandarla afuera. Ahí lateral ya para La Roja en terreno de Haití. Meneses. Seis minutos del segundo tiempo. Lo gana Chile 1 por 0 en vivo a través del CDF. Busca Meneses. Balón para Fuen. Salida. Salida para Silva. Buscará por dentro ahora con Muñoz. Reclama una falta. Nada. Ahí revienta Zourel en el fondo para Haití. Vuelve a ganar Chile por intermedio de Acevedo. Balón de Muñoz para Cortés que está dentro del área. Lucida jugada de Carlos Muñoz. Habilitación para Cortés. Oportuna en la marca y la salida es de Haití. Ojo que viene Frisnel. Quiere meterse dentro del área. Lo sigue muy de cerca. El Gato Silva se desparrama arriba otra vez Haití. El remate de Sirín. La contracarga que favorece ahora Chile. Ya sube la cancha. Fuen salida para La Roja. Lo gana 1 por 0 en vivo desde Concepción. Viene Fuen salida. Buscará a Carlos Muñoz. Atirar reversa. Deberá apoyarse en Cortés. Otra para Fuen salida. Ahí Muñoz. Y ya llevaba otro recorrido. Ahí salida de Haití. Que buscará el empate en este encuentro. Poco arriba Frisnel. La cambia de sector. Bien la baja con propiedad y autoridad en la fondo. El Pepe Rojas. Un patrón en la defensa. El capitán de Chile. Jugó un muy buen partido frente a Senegal. Y está ratificando aquella actuación frente a Bucing. Ahora hay una fuerte entrada. De Donald. Este ingresó recién. Sí, señor. Por el charro fue en salida. Que no advierte otra vez Maldonado. La vemos. A ver. Nos quedamos con el tiro de esquina nomás. Levantará Fuen salida. Vendrá el ataque aéreo de La Roja. Eligen jugar a ras de piso. Otra vez con Fuen salida. Que mete el centro. Arriba la salida del portero Montreville. Se mantiene el 1-0 favorable. A La Roja de todos en Concepción. Porque busca Cortés. De revés y apuro para la subida de Ubilla. Hay enganche. Buscará por dentro. Deberá enganchar para apoyarse de un compañero. Se ve en metros Mena. Ubilla. Carca. ¿Qué nos sirve en ese sector? Levantará en el fondo Montreville para Haití. Tenemos 8 minutos del segundo tiempo. O gana Chile 1-0 en vivo a través del CDF. Acá está la reiteración del gol de Chile. Un balonazo profundo que sale desde la última línea con el Pepe Rojas. El buen control de César Cortés. Que saca un centro cruzado. Que manotea a medias el portero Montreville. Y luego ingresa Carlos Muñoz para poner el 1-0. Otro que ha jugado un muy buen partido a Silva. Es el único que marca en zona media. Porque Meneses está más preocupado también de generar riesgo por bandas. Más por la derecha que por el sector zurdo. Y César Cortés está ubicado unos metros más arriba como enlace. Es decir, el único volante de contención. El único preocupado de destruir el fútbol en esa zona de la cancha que generan los haitianos. Es Silva de Católica que ha jugado un muy buen partido. Ahí está. Avanza el gato Silva. A la carga viene Chile. Balón de Rojas para la subida de Mena. Espera Uvilla fuera del área. Vino Robert a la cancha en Haití. Levanta el centro para afuera. Salido Uvilla. El cabezazo. La llegada otra vez de Uvilla. En doble ocasión. Se acaba de salvar Haití. La carga de Sebastián Uvilla. Estuvo el segundo de la Roja. Viene el Pepe Rojas. Desde el fondo sacado pelotazos buscando a Mena. Se conocen de memoria. La carga que viene por parte de Haití. Y el remate de primera ahí de Millian. Que tuvo el empate bien Johnny Herrera en esta jugada. Para evitar la caída de su pórtico. Lo gana Chile uno por cero. Avisó Haití de todas formas. Vemos la última llegada de Chile. La jugada rápida ante Rojas. Mena y el buen cabezazo Uvilla. Y luego en la contra de Haití apareció Johnny Herrera. Decíamos no ha aparecido mucho. Partido ingrato. Estos son los arqueros de equipos grandes. A los que le llegan poco. Pero cuando le llegan deben estar presentes. Atentos. Como ocurrió en esta oportunidad con Johnny Herrera. Muy bien el portero de la U. Diez minutos. Que serán once. En este segundo tiempo. Ya la carga viene otra vez. Frinsnell. Se muestra arriba el elenco de Haití. Quería meter también en ese sector Sirín. La marca de Acevedo. Será fútbol para el elenco de Haití. Reclama la gente en Concepción. Con atención sigue el partido San Paoli. Sí, porque algo está pasando atrás. Cuando creíamos que se iba a venir el elenco de Haití. La selección de Haití. Chile se entusiasmó mucho más tras el uno a cero. Y dejó más espacio de lo que había dejado en primera etapa en defensa. Y viene Emilien para el empate para Haití. El centro que viene. El cruce es de Rojas. Avisa otra vez el equipo centroamericano. A dudas en el fondo de la selección. En los últimos tres minutos Haití ha llegado más. De lo que llegó en toda la primera etapa. Producto de desaciertos de Chile. Más que de virtudes de ellos mismos. La imagen para Emilien. El delantero de Haití. En 12 minutos del segundo tiempo. Vendrá el ataque aéreo del equipo centroamericano. Viene el balón al área. Y respuesta en el primer palo de Carlos Muñoz. Que estaba colaborando en defensa. Salida de Cortés. Ya preparan el ataque. Busca por dentro Mena. Subir a la cancha fue en salida. La entregan con Cortés. Es más Chile en esta carga. Busca otra vez. Y es destapado. Fue en salida. Fue en salida. ¡Gol! Fue en salida. Fue en salida. Fue en salida para Chile. ¡Gol! De Chile en 12 minutos del segundo tiempo. La carga que favorecía Haití. La rápida contra que metió Chile. Primero con Mena. Luego con Cortés. Habilitación para Fue en salida. Y este que no perdona. Ahí está José Pedro. Fue en salida el chapa. Minuto 12 del segundo tiempo. Remate furioso abajo. Nada que hacer el portero Montreville. El segundo de Chile. La alegría en Concepción. En vivo a través del CDF. Anotó Fue en salida para la roja. Un golazo de José Pedro Fue en salida. Y mucho toque. Pero toque rápido. Distingo a Cortés. Distingo a Mena. Y luego la asistencia para el ingreso por el centro del área del chapa. Fue en salida que había abandonado provisionalmente su función de extremo derecho. Y en la jugada rápida le queda para el perfil zurdo. Que no es su mejor perfil. Pero de inmediato saca ese zurdazo cruzado. Abajo. Que bate una vez más el arco haitiano. Y pone algo de justicia en el marcador. En torno a lo que habíamos visto en el primer tiempo. Llegaron los goles en este segundo tiempo. Y busca Meneses el tercero. Quiere meterse dentro del área. La marca se dona. La revienta. Para jugar ahora Chile. Otra vez por intermedio del Gato Silva. Vanó para Meneses. Otra para Fue en salida. La marca. La marca del cruz en el fondo del elenco haitiano. La respuesta era de Constant. La presión de Fue en salida. Llegaron los goles Mario en este segundo tiempo. Lo ganó a la Roja. Dos por cero. Aquí está la reiteración. Mena. Cortés. Mena. El Chapa. Para quienes dicen que esta es la selección de la U. Ahí está. La U y Colo Colo unidos. Y se le suma el origen de Cortés. Que era de la Católica. Hasta el año pasado jugaba en Guachipat. Están todos representados. Claro que los goles los convierte Colo Colo. Hoy Muñoz y el Chapa fue en salida. Echará de menos estos goles la Bruna. En su pre-temporada. No le ha ido bien al director técnico de Colo Colo. Hoy uno llega con Ñublense. Ahora yo destaco como hasta el momento. Como mejores jugadores del partido. Ha habido varios importantes. Pero para mí los mejores han sido el Pepe Rojas. Y el Gato Silva. Ya la carga viene Cortés. Coincidimos en ese comentario. Me parece el más lucido y clarito en la cancha. Es el Gato Francisco Silva. Quien esta se equivoca. Se la entrega un jugador de Haití. Mete reversa para jugar con el capitán Montreville. El arquero. En 15 minutos del segundo tiempo. Lo gana la Roja en Concepción. En vivo a través del CDF. En compañía de Mario Mauriciano. En los comentarios. Ahora hay una falta. Sobre. Paulo Magaláez. De la amonestación. La falta del pintoresco San Luis. De pelo rojo. Fuerte entrada sobre Magaláez. Que era para una estación, ¿cierto? Mal que le tía la pierna un tanto suelta a Magaláez. De haberla tenido más firme contra el césped. Contra el pasto. Pero quizás se había producido algo mayor. Busca Meneses. Se desdoblaba arriba. También fue en salida. Flojito el arbitraje de Oscar Maldonado. El árbitro argentino de este partido. Levantará Fernando Meneses. Espera dentro del área. O Villa. Quería meter Carlos Muñoz. Respuesta. En el fondo de Haití. Se va complicando en la salida. Resuelve bien Robert. En la derecha ya sube Saurel. Que fue como lateral. En este segundo tiempo. Tras el ingreso de Robert. Lleva las cuatro. Respuesta. Y salida ya de El Gato. Francisco Silva. Prepara el ataque Meneses. Elige jugar con El Gato Silva. En la derecha. Espera fue en salida. Sube antes Magaláez. Buscarán con Cortés. Agaláez. El grito. De la parcialidad. En Concepción. Lo gana Chile. Dos por cero. En vivo. A través del CDF. Rojas. Quería jugar con Main. A la marca. La anticipación. Y la salida de Haití. La posición. Delanto. De Frisnell. Fútbol. En terreno propio. Que favorece. A la escuadra nacional. A la Roja de Chile. Que lo gana. Dos por cero. En Concepción. Sí. Ratifica la posición de adelanto del jugador de Haití. En el inicio de la jugada. Tira la chique. Peligrosamente. Justo en el sector medio de la selección chilena. Que en este segundo tiempo. Más que mejorar su rendimiento futbolístico. Encontró espacios que en la primera etapa. No había logrado encontrar. Y en eso se traducen los dos goles. Que privilegian al equipo de San Paolo. Es el que busca. Ahora es Mena. Balón para Silva. Abierto espera Cortés. Prepara el tercero Chile. Avanza Cortés. Otra para Carlos Muñoz. Mira muy de cerca Meneses. Balón filtrado para la subida de Uvilla. Es buena la de Uvilla. El remate de Sebastián Uvilla. Que se ingenió esta carga. Aguantando primero la marca. Y luego para girar y diferir con perna derecha. En el lugar donde se siente más cómodo. Avisó Sebastián Uvilla. Para la roja de todos. Eso es lo más importante. Se las ingenió para venir por donde mejor se siente. Por el sector derecho. Una jugada rápida. Que él se autogesta. Para sacar el disparo de primera. Que se va desviado. En una buena aproximación de la selección chilena. Vigue a la cancha. Reemplazando a San Luis. Se fue el pintoresco jugador de Haití. Que tenía vivos rojos en su cabello. Para la tristeza de Mario Bricián. Que quería jugar también con aquellos lugares. Copiar el look. Copiar el look. Pero bueno. Lo podré rescatar de internet. Algo así. En el fondo Donald. La va a reventar Robert. Hay salida del equipo azul. Que pierde 2 por 0. Lo gana la roja. En este debut positivo de Jorge Luis Sampaoli. Al mando de la selección nacional. Echaban de menos estos resultados positivos. Salida de Acevedo. Balón para el Pepe Rojas. El capitán de Chile. Apertura para Mena. Vendrá a buscar Cortés. Ante Subilla. Elige buscar por dentro. Tocará con Carlos Muñoz. Vendrá la devolución del ex hombre de Wanderers. Sube Mena. Llegada de Subilla. Viene balón atrás para Cortés. Que quería meter también. El cabezazo para la roja. Oportuno. La marca en el fondo Haití. Cerca. El tercero. Qué importante no dar nunca un balón por perdido. Y quien hace de esto. La excelente asistencia ahí de Carlos Muñoz. Y la presión de Mena. Provoca el error del portero haitiano. Para luego ese centro. No encontrar el ingreso de Cortés. Mucho más Chile en este segundo tiempo. A pesar de que Haití tuvo una llegada clarísima. Que encontró muy bien ubicado al portero Johnny Herrera. Tenemos 20 minutos del segundo tiempo. Lo gana Chile 2 por 0 en vivo a través del CDF. En este segundo partido. Internacional. De Jorge Sampaoli con el combinado. Criollo. Jugadores del medio nacional. Preparan otra modificación. Esta vez. En la selección nacional. Ya veremos quién se viene a la cancha. Arriba presiona Carlos Muñoz y Menezes. La salida es de Robert. Donald. Con marca. Ahí presión de Fonsalida. Mete en reversa para jugar con el portero Montreville. Sigue la dirección. También está jugada Ubilla que va ganando. Pero se equivoca en la entrega para Muñoz. Salida ahora de Sirín. Balón de Silva. Ya prepara. Fue en salida el ataque. Vendrá Cortés. El enganche dentro del área. La saca de esta para Mena. El remate ancho de Eugenio Mena. La diagonal de ese balón. Que pasó cerca. Y susto del portero Montreville. Otra llegada de Chile. Que busca el tercero en este partido. Cosas positivas de Chile. El presionar la salida del rival. Que ha incomodado permanentemente a la selección de Haití. Y luego la explotación de la banda zurda. Y este tándem. Esta mini sociedad. Que se genera en la selección chilena. Y que va a tener la U para este campeonato. La de César Cortés y Mena. Ha sido fundamental. Para inclinar la balanza. Hacia el sector chileno. Ojo que se equivoca Herrera. La salida. Viene la llegada. De Haití. En posición de adelanto Sirín. Y así lo advierte. El señor Humberto Paz. A ver. Mi parecer se equivoca. Me parece que no estaba. La salida del último defensor chileno es rápida. Pero cuando se inicia la asistencia. No estaba fuera de juego el jugador de Haití. Arriba fue en salida. La carga para Chile. Mirabuín de cerca. Meneses. El giro para jugar con el Gato Silva. De los buenos valores de este partido. Meneses. Subido de Macalaes. La espera. César Cortés. Arma y construye fútbol para Chile. Cortés. Hay un rebote en Carlos Muñoz. Autor del primer gol de este partido. Segundo personal en esta semana. Con la roja de todos. Subido de Macalaes. La vendrá a buscar. José Pedro fue en salida. El giro de Meneses. Avanza ya. El Gato Silva. En la derecha otra vez Magalaes. Y el mano a mano con Donald. El giro de Magalaes. Cubre la posición y el balón. Ya juega con Meneses. Un par de regates de Fernando Meneses. Otra para fue en salida. Que quiere meterse dentro del área. Apura a la gente de Chile. Devolución con Magalaes. Que se va complicando. La salida en el fondo. Del combinado de Haití. Ya la carga viene. El jugador Flisnell. Viene la marca sólida. Fielo también para robar. José Pepe Rojas. Que quiere un lugar. El 11 titular de Chile. Ya sube la cancha. Cortés entrega a la derecha. Para Meneses. Busca el tercero Chile. Otra para Meneses. Se equivoca. Fue en salida. Largo control. Salida de Millian. En el fondo Robert. Apuraba bien Cortés. Juega en el fondo Haití. Tenemos 23 minutos. Hay un hombre en el piso. El combinado centroamericano. La va a mandar afuera Herrera. Llegaremos a los 24 minutos. Lo gana Chile 2 por 0. En vivo a través del CD. Tú decías que el Pepe Rojas quiere un lugar en el 11 titular de Chile. Yo no tengo dudas. De que estando bien físicamente. El Pepe Rojas va a ser titular en el eventual partido frente a Perú y Uruguay. De estos 11 que están en cancha, el Pepe Rojas sería el más titular. En una selección ya con jugadores extranjeros formando parte de la plantilla. Si son 2, me atrevo a decir que Mena sería el segundo. Si son 3, podría ser Johnny Herrera. Si son 4, el Gato Silva. Si son 5, Fernando Meneses. Por ahí voy de más titular a menos titular de los que están jugando hoy frente a Haití. Cuando se produjo una modificación, Pato. Boris Agredo a la cancha. Las modificaciones. En este segundo tiempo. En el equipo de Chile también. Ya fue Ovilla. Bonnie Pierre vino en Haití. El número 10. Vino Boris Agredo con el 18 para reemplazar Ovilla. Ahora soy un especialista para el sector de la izquierda con Boris Agredo. En el fondo ya sale Haití. Prepara la salida. Constant. Deja en la derecha para Saurel. Salida. De Rubín. Aguanta Millen. Quería meter con Donald. Va ganando arriba. Ahora fue en salida. La carga viene. Chile por el intermedio de Cortés y el tercero. Cortés y el tercero. Estuvo ahí. Otra vez Chile. Quizás ese día hacia el medio venía Sagredo para marcar el tercero. Pero quiso lo suyo también César Cortés. De sobra Zurda y esta vez le faltó derecha. Para darle buena dirección a ese balón cuando ya tenía el arco desguarnecido. Buena asistencia de Muñoz en el inicio de la jugada. Se disfraza de Cortés. Intercambio de roles podríamos denominar esta última aproximación de Chile. Ya que sale desde la zona de creación Cortés para transformarse en un centro atacante. Sale desde la zona de hombre punta Muñoz para transformarse en un elaborador de juego. Y se perdió la más clara opción que ha tenido Cortés a lo largo del partido. Tiene otra modificación en la roja. Se va José Pedro. Fue en salida. Autor del segundo gol en este partido. A la cancha lo esperábamos. Claro. El 7. El Pato Rubio tendrá minutos en cancha. Otra vez al igual que el martes pasado frente a Senegal. Se ganó su presencia estando esos 45 minutos frente a Senegal. Donde la verdad coincidió el ingreso del Pato Rubio con un alza notable de la selección chilena. Los mejores momentos y los mejores pasajes de la roja en ese partido. Es el ingreso de Rubio. Ahí respuesta en el fondo y salida de Haití. Constant. La presión es de Rubio. Veremos cómo se arma ahora la delantera de la roja. Me parece que Muñoz va a la derecha. Centralizado Rubio. Y por la izquierda Sagredo. Aguanta ahí la marca. Y la salida Sirín. Y una presión constante de la roja. No va a poder ir a buscar la salida del equipo centroamericano. La falta es de Mena. Pero vi falta. A mí también me quedan dudas tras el ingreso de Mena en esa jugada. Salida de Robert. Mente reversa a Millian. Ya la tiene el portero. Montreville. Donald. Hay marca y presión de Magaláes. Vemos para Donald. A la izquierda el saque lateral. Pero la marca Rojas. Constantemente deja su sector habitual de stopper por la izquierda. Para cubrir la posición de Acevedo en ese cruce. Silva. Espera Meneses. Acevedo. Fútbol para Silva. Toca en el fondo Chile. Tenemos 28 minutos de este segundo tiempo. Lo gana Chile 2 por 0 en vivo a través del CDF. Partido que se está jugando en Concepción. En la octava región del país. Corrido más rápido este segundo tiempo. Boris Sagredo. El Pepe Rojas de largo en vivo para la subida. Otra vez de Eugenio Mena que a la carrera busca levantar el centro. El cruce de Sirín. Importante que este conocimiento que traen algunos jugadores desde sus clubes lo apliquen en la selección por el poco tiempo que va a tener de trabajo Jorge Sampaoli. Durante los duelos eliminatorios frente a Perú y Uruguay. Hablo por ejemplo del conocimiento entre el Pepe Rojas y Mena. Pica Mena. El Pepe Rojas sabe dónde, cuándo y de qué manera poner el balón a las espaldas de la defensa de Itiana en este caso. ¿Te deja más tranquilo este segundo tiempo, Mario? Sí. A ver, el primer tiempo Chile había sido superior, pero no había podido traducir aquella superioridad en goles. Quedó al debe en aquello de la selección chilena, a pesar de que tuvo dos penales, para mi gusto clarísimo, no sancionados por Oscar Maldonado. Todo aquello que no se produjo en la primera etapa, sí se logró en este segundo tiempo. Con un gol, el primero de Muñoz, y un golazo. El segundo del Chapas fue en salida tras una triangulación en la que participó también Mena y César Cortés. Pero muchos puntos altos, pocos puntos bajos. Creo que se sigue estando al debe en materia defensiva cuando se enfrenten a selecciones de real nivel. Haití no lo es, a pesar del ranking FIFA que indica que se ubica en la posición 38. Cuando se enfrente a selecciones de mejor nivel, la defensa va a tener que estar más afiatada, no tan desbaratada en ofensiva, entregando espacios que otras selecciones pueden aprovechar de mejor manera. A la cancha, Joseph Geraldine. En el equipo de Haití, otra modificación, 30 minutos de partido en esta segunda parte. O gana Chile 2 por 0. Anotaron Carlos Muñoz y José Pedro, fue en salida a los goles. Busca a Meneses, de la marca Robert. Va reventando, quería ganar Muñoz. Le comete infracción a Donald. Eso sí, sin intención. Así lo advierte Oscar Maldonado, el árbitro del partido. Sí, con el ingreso de Rubio, tal como lo anticipaste tú, se vino Carlos Muñoz a jugar de puntero derecho. Se quedó el Pato Rubio como centro atacante. Y por la izquierda también, uno que ingresó hace poco, Boris Sagredo. Y ojo que viene otra vez Cortés. Balón para el Pato Rubio. El tercero Rubio. El tercero Rubio. El tercero Rubio. El tercero Colazo. El tercero Rubio, 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 Rubio. ¡Gol! Gol para la selección de Chile. ¡Gol de Chile! El Pato Rubio que quiere también su espacio. En la roja de Jorge Luis Sampaoli. 31 minutos del segundo tiempo. Entró al área y con clase. Definió, sacó al portero a pasear. Define el Pato Rubio que había ingresado en la segunda parte precisamente. Anota el tercero. Lo gana Chile 3 por 0. Marcó Rubio el tercero para Chile. Y uno que ha aparecido de manera fundamental también en los últimos minutos ha sido César Cortés. Que en el primer tiempo lo vimos algo desacomodado en aquella función. Y que ha sido fundamental a la hora de generarle espacio y fútbol a sus compañeros de ataque. El Pato Rubio. La va a tener difícil Sampaoli. ¿Cuántas alternativas en ataque? Carlos Muñoz. El Pato Rubio. Se suman a los que uno pudiera pensar tienen más pinta de titulares. Como el Chupete Suazo. Como Pinto. Pinilla. Paredes. Alternativas en ataque hay. El Pato Rubio se había ganado su espacio. Con una muy buena actuación al segundo tiempo frente a Senegal. Hoy día se le dio la oportunidad nuevamente. Y respondió llegando al gol. Convirtiendo el tercer tanto para la selección chilena. Lo está ganando Chile. 13 a 0. En Concepción. Ya la carga venía. Sacré. Doy una falta. Fútbol que favorece en el fondo. 3 a 0. Gana la Roja. Anotaron Muñoz. Fue en salida. Y el Pato Rubio. 32 minutos del segundo tiempo. Falta ahora de Acevedo. Será fútbol. Y favorece en ataque a Haití. Del ataque aéreo. Ya prepara el descuento. El equipo centroamericano. Entregados los haitianos que se preocuparon. Y sube Donald. Mete el centro. Y respuesta de Acevedo. Otra vez Donald. Y el centro. La revienta el Pepe Rojas. Colabora Carlos Muñoz a medias. Levantará Fusien. Estamos en estado en este partido. Blon blandito a las manos del portero Johnny Herrera. Usted decía que se preocuparon solo a defender en el primer tiempo. Saliendo a la contra para llegar al arco de Herrera. Que lo hicieron en una oportunidad. Una oportunidad muy, muy peligrosa por el sector izquierdo. La defensa de Chile. Pero ya la segunda etapa atrás. La apertura de la cuenta. Sintieron el golpe. Y no pudieron sacárselo nunca más. Luego vino el segundo. Ahora el tercero, el Pato Rubio. Vamos a ver qué ocurre en los últimos minutos. Pero veo más cerca a Chile del cuarto. Que a Haití del descuento. Dará margen para un gol más. En este partido. Enfavorable a Chile. Lo veremos. En vivo a través del CDF. 34 del segundo tiempo. Ya juega Meneses. El Gato Silva. Ojo con Rubio que estaba destapado. Se controlaba. Entraba mano a mano ahí con el defensor. La carga arriba. De Haití. Metes presión. Pierre Boni. La revienta ahora Herrera. Ha tenido poco trabajo en este partido. Pero ha estado oportuno cada vez. Que ha sido requerido en este encuentro. Estuvo una muy difícil en este segundo tiempo. Cuando Chile estaba arriba 1-0. Una de las pocas contras de Haití. Y respondió muy bien Johnny Herrera. Arriba Fusien. La deja para el remate. Di Peque. Abre otra vez el Giraldy. El ataque para Haití. Mete el centro. Salida de Herrera. Presente en este partido. Y en este segundo tiempo. No soy espectador, dice Herrera. Tengo menos trabajo con Senegal. Hay fútbol. Y salida en el fondo de la roja. Mañana estaremos para la Copa Chile-MTS. Obranco Breló a Josh Higgins. En el Municipal de Calama. Estará la definición también de la Copa Internacional Sub-17. Copa UC. El primer y segundo lugar. También la definición por el tercer puesto. Estaremos en la semana también. Con el desenlace de la Copa Chile-MTS. El inicio y el arranque del torneo 2013. A la carga viene Boris Agredor. Mucho fútbol en las pantallas del CDF. Se prepara Manuel Villalobos. Para ver acción en este partido. Irá Muñoz para los aplausos. ¡Oscar! ¡Oscar! Ahí está la modificación. En definitiva Cortés dejará la cancha para el ingreso de Manuel Villalobos. El ahora hombre de Deportes Iquín. Ex compañeros el año pasado. Campeones con Guachipato. Cortés y Villalobos. Que han abandonado su ex institución. Para irse uno al norte y el otro a Santiago. Buen partido César Cortés. Fue de menos a más. Arrancó con algunas dudas. Y luego se adueñó el mediocampo de la creación. De la elaboración del Fuego de Chile. Para alzarse como una de las buenas figuras que ha tenido Chile en este partido. Y ahora sale Muñoz. También salió en el partido frente a Senegal. Con la tarea cumplida. Con el gol convertido. Para ganarse un espacio entre los centros atacantes. Que requiere la selección en todo este año 2013. El centro de Magaláes. Vino a la cancha Lorenzo Reyes. Otro jugador del campeón. Guachipato. La carga y la marca es de Acevedo. Buscaba arriba. Meter el combinado de Haití. La carga. De Emilien. Que se equivoca. Va robando y quitando. Otro buen balón como Eugenio Meina. Reemplaza a César Cortés con el número 16. Meneses. La carga es de Silva. Y el mano a mano con Robert. Que gana. Y es fiero en defensa. Ante la presión de Meneses. Ojo que viene la carga de Haití. Es de gran solitario. Pierre Boni dentro del área. Buscará el remate. Le dio al piso en definitiva. Hizo todos los amagues para mandarse un tremendo tiro. En definitiva le pegó al suelo. Buscará la respuesta y la salida del Pato Rubio. Autor del tercer gol en este partido. Hizo el amague que iba a reventar el arco. Y reventó el Pato. Y reventó el gramado del Municipal de Concepción. Tenemos 38 minutos de este segundo tiempo. Se nos va el partido. En la octava región del país. Lo gana Chile. 3 por 0. En vivo a través del CDF. Salida de Fernando Meneses. Espera a Manuel Villalobos. Su primer contacto con el balón en este partido. Sube la cancha ya Meneses otra vez por la derecha. Hay marca de Robert. Fútbol que favorece a Chile. Le prepara el ataque Francisco Silva. Vendrá buscando Fernando Meneses. Espera dentro del área. Arriba va a ir. Manuel Villalobos quedó pasado. Sube Mena. Cederá atrás. El remate de Rubio. Hay un rebote en un hombre de Haití. Estuvo el cuarto. Va ganando Lorenzo Reyes. Otro rebote. Haití lo de esquina que favorece a Chile. Quedará margen. Quizás todavía para algún gol más, Mario. Sí, lo dijimos hace un rato. Más cerca a Chile del 4 a 0 que Haití del descuento. Porque hay más ganas. Porque sobra fútbol con respecto a lo que han ofrecido los haitianos en el día de hoy. Y porque definitivamente Haití ya sintió estas tres estocadas. Y no se ha podido sacudir. No ha podido mostrar absolutamente nada allá en el sur. El envío buscando para Manuel Villalobos. La saca afuera para el gato Silva. Apertura a la derecha para Meneses. Otra para Villalobos que apura. Mete para Rubio. No, que solo estaba el Pato Rubio. Quizás alguna sorpresa en el ariete de la Unión Española. Que estaba dentro del área para marcar el cuarto. Estuvo tremendo el portero Montreville. Que aguantó la posición. Y contuvo el remate de Rubio. Y los haitianos reclaman la posición del Pato Rubio. Para mi gusto está habilitado el atacante de la Unión Española. Que no logra darle bien a ese balón. Cuando estaba en una inmejorable posición. Libre de marca para convertir un nuevo tanto. El cuarto del partido, el segundo personal. El último 3 a 0 de Chile fue el 11 de abril del 2012. En el Clásico del Pacífico frente a Perú en Tacna. Ahí salida ahora del elenco de Haití. Ha cortado bien sus ataques aéreos. Johnny Herrera el portero de la selección. Que ya sale y juega para Chile. Vendrá otra modificación. Michael Ríos a la cancha. Llega Meneses. Lorenzo Reyes acompañando el gasto Silva en la salida para La Roja. Avanza Reyes. Uno que muchos quisieron en este... Pero nadie puso el dinero suficiente sobre la mesa para llevarse. Así que se queda en Guachipato a jugar la Copa Libertadores por el último campeón del fútbol chileno. Precisamente Reyes en la lucha del balón. Hay una falta definitiva que favorece al combinado centroamericano de Haití. Cambio. En 41 minutos será en definitiva el Gato Silva. Dejará la cancha para Michael Ríos, su compañero de la Universidad Católica. Buen partido. Cansado el Gato Silva. Cansado de tanto recorrer la cancha. Para recuperar balones en una zona en que no tuvo mucho auxilio. Porque Chile actúa con tres hombres en ese sector de la cancha. Uno que fue Cortés, preocupado solo de generar. Y el otro, Meneses, también de hacerlo por banda. Por lo que le quedó todo el ancho del terreno de juego a Silva. Para destruir el fútbol de los haitianos. Lo comenta Mario Maurizano en vivo a través del CDF. Lo gana Chile en Concepción. 3 a 0 al seleccionado de Haití. Tenemos ya 41 minutos del segundo tiempo. Se nos acaba el partido en las pantallas del CDF. A la carga viene el Pepe Rojas. Misoliza prepara el ataque para Chile. Cambia de sector para la subida de Macaláes. Espera más abierto Meneses. Busca por dentro ahora Macaláes. La devolución de Fernando Meneses. El giro, el taco. Para Michael Ríos. Buscarán al Pato Rubio. Apertura otra vez con Macaláes. Macaláes y Ríos. Vendrá al centro. Al piso. La marca de Robert Donald. En definitiva el número 5. Hay fútbol. Que favorece a la roja de todos cerca de la banca nacional. Meneses y el envío. Nuevo rebote. Esta vez en Gerald y que lleva la 9. Mira muy de cerca Jorge Sampaoli. Siguiendo cada accionar de los protagonistas de este partido. Acá es donde digo que es mejor jugar corto. Porque Chile ha demostrado que con el balón en los pies. Es un equipo rápido. Que toca. Que triangula. Que hay técnica en movimiento. Centro de Meneses. Busca arriba el Pato Rubio. Media vuelta de Rubio sobre el pórtico de Montreville. Será fútbol en el fondo para Haití. 3 a 0 lo gana la roja. Enchufado entró el Pato Rubio. No solo convirtió. Además tuvo un par de oportunidades para estirar las cifras el atacante de la Unión Española. Que ha tenido dos muy buenas actuaciones a pesar de los pocos minutos con la selección. El martes entró para renovarle la cara ofensiva frente a Senegal. Y hoy lo hizo para aumentar las cifras allá en el municipal de Concepción. Arriba busca Meneses. La marca es de Donald. Ratificando lo hecho el día martes el Pato Rubio. Se siente cómodo con la roja. Tanto en la Unión Española como en la selección nacional. Pero su espacio también. De cara a lo que va a ser a los partidos clasificatorios de marzo próximo. Con Perú y Uruguay. Rojas. Largo envío para Boris Sagredo que está merodeando el área. El U de la marca y salida de otra vez Boris Sagredo. Quería jugar la derecha. La marca es de Donald. La revienta. No puede meter Meneses. La falta de Michael Ríos. Sobre Gerald. Amonestación para el volante cruzado Michael Ríos. ¿Cuántas veces ha salido Chile con ese balonazo profundo? Qué importante es el balonazo profundo de Mena, de Pepe Rojas. Primero buscando a Mena en esta última oportunidad. A Sagredo, recientemente ingresado. Una buena alternativa de Chile de llegar prontamente a campo rival. De pisar rápidamente el área rival. Esos balonazos que unen líneas desde el fondo a través del Pepe Rojas. Más los hombres que se suman en ofensiva. Ya sea Mena o Sagredo como en esta última jugada. Otra modificación de Haití en este partido. Y el que busca arriba es Michael Ríos. Balón para Manuel Villalobos. La marca de Gerald. Y presión de Paulo Magaláez. Va ganando en la salida de Haití. Quiere meter el centro para el Pato Rubio. Acá está. Busca arriba. Rubio. El cabezazo. La salida con dudas del portero Montreville. En el segundo personal. El cuarto en este partido el Pato Rubio. Se fue quedando. Como que se fue cayendo el Pato Rubio tras el centro. En lugar de ir a atacar el balón. Cuando estaba fuera de foco. Perdido en su posición el portero Montreville. Tiempo adicional. Dos minutos. Se jugarán dos minutos más en Concepción. Tenemos tiempo cumplido. 45 en el cronómetro del CDF. Lo gana Chile. 3 por 0. Balón de Villalobos con el Pato Rubio. Hay una falta ahora sí fuerte. Sobre el delantero nacional. Tenemos tiro libre. Que favorece a Chile. La falta del recién ingresado. Forex. Que jamás se preocupó del balón. Solo entrarle y darle con todo al Pato Rubio. Que le tenía ganada la posición. Y que hacía ingreso al área haitiana. Forex. Sontonax. En Haití. Recién ingresado a la cancha. Se ha ganado la tarjeta amarilla. El dominador de los balones detenidos es Fernando Meneses. El ataque de Chile en búsqueda del cuarto. Antes que termine el partido en Concepción. Esperan el segundo palo. Rubio y Villalobos. Planifica. Y el ataque aéreo. Fernando Meneses. Viene corriendo el envío de Meneses al área. La salida de Montreville. Balón que le va a caer fuera del área. Rubio. Quería meter Boris Sagreto. Va y que el río Rubio atrapa a Galáez. Y el cuarto. Rubio y el palo. Pasó de todo en el área de Haití. Lo tuvo Magaláez. Lo tuvo Sagreto. Lo tuvo Rubio. Que estrella el balón en el vertical. Derecho del pórtico de Haití. Se acaba de salvar el equipo centroamericano. Muchos lo tuvieron. No se logró el objetivo. Una verdadera farra. La cantidad de disparos que tuvo Chile en área de Haití. Para estirar aún mal las cifras. Y bueno. De esta manera concluye el partido. Es el final del partido. Señoras y señores abonados del CDF. Se acaba el partido en el estadio municipal de Concepción. Allí en la avenida Collao. La roja de Jorge Luis Sampaoli. La selección nacional derrotó a Haití. En este partido amistoso internacional. Por tres tantos a cero. Anotaron Carlos Muñoz. José Pedro fue en salida. Y el pato rubio ha ganado la roja. Segunda victoria en fila. De Jorge Sampaoli. Al mando de la selección nacional.